Cuando empezábamos a olvidar el Gangnam Style, aparece el Harlem Shake. Quédense con su nombre porque tiene todas las papeletas para convertirse en la canción de moda. Sus vídeos de solo 30 segundos cuentan ya con millones de visitas en internet. Todos comienzan igual, con una sola persona bailando y todos terminan así. Desatándose la locura, ya hay versiones de todo tipo. La acuática, la del ejército noruego, la de los bomberos de Nueva York y a esta peculiar moda se ha sumado también David Hasselhoff. Pero esta canción no solo está de moda en Estados Unidos, el Harlem Shake ha llegado también a Madrid. Y luego cuando el chubilón de la canción, el drop, la gente se vuelve loca, se disfraza, se... En plan... Convulsiones. Los trabajadores de Google o Facebook tampoco han podido resistirse. El por qué lo bailan es toda una incógnita. El primer vídeo fue subido hace dos semanas, pero la canción tiene ya casi un año. Y tenemos claro que no es por lo profundo de su letra. Lo único seguro es que comienza a ser número uno en medio mundo. Y comprobado está por estas abuelitas japonesas... Que es una moda para todas las edades.